Un accidente de tránsito se registró pasada la 1.15 de la madrugada del martes 13 de octubre cuando un carro Hyundai Sonata Y20 de color gris año 2014 cuyo conductor perdió el control del mismo y se estrellara con un poste del tendido eléctrico en la carretera que conduce desde el municipio de Baní hacia el distrito municipal de Villa Sombrero de la provincia de Pravia esto frente a la fábrica de bloc y agregados González Entre los fallecidos del accidente hay dos hermanos el primero de estos respondía al nombre de Fernando Martínez de 24 años de edad y su hermano Sandy Martínez de 21 ambos residían en el sector La Raqueta del distrito municipal de Villa Sombrero en Baní también fue identificado el cadáver del conductor del vehículo y que respondía al nombre de Alejandro Pérez de 24 años residente en la comunidad de Los Tumbaos del municipio de Matanzas en la provincia de Pravia Alejandro quien se ganaba la vida como parqueador en la zona de entretenimiento como Prada y Julio Peña Superfrías solo falta poder identificar a uno de los fallecidos y se estaba a la espera de que algún familiar lo pudiera identificar pues el cuerpo permanece aún en la morgue del hospital Nuestra Señora de Regla el joven que resultó herido responde al nombre de José Lara Soto de 25 años y residente también en Villa Sombrero este sufrió una fractura en el tórax y un trauma abdominal con lección en la vejiga se le harán estudios su condición de salud es estable dentro de su cuadro clínico según versiones recogidas por personas el accidente se produjo cuando el conductor del vehículo se desplazaba a muy alta velocidad luego de que regresaban supuestamente de un establecimiento comercial ubicado en la playa de Los Almendros y saliendo de la comunidad del Llano el conductor perdió el control del mismo provocando que el vehículo diera varias vueltas y finalmente chocara del lado izquierdo con un poste del tendido eléctrico ¿Qué opinan de este caso? Personas que aún con el toque de queda en su buena andan fuera de horario y muchas veces hasta con permisos pero no por trabajo sino por fiesteos dejen sus comentarios compartan este video háganle saber a todos que están conectados con nosotros activen la campanita de notificaciones también recuerde seguirnos en las redes sociales en Instagram arroba 829music y el mío personal arroba mami por un bomboncito contigo se me pone a mil el corazoncito tú eres mi regalo más bonito contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito y así así que si tratan todas las mujeres tú puedes tener quinietas pero solo una te quiere